Whistle and Diesel, cuyo nombre real es Cody Dettweiler, se autodefine como el ingeniero del caos o el CEO de la destrucción, probablemente es uno de los personajes más extravagantes y particulares por no usar otros adjetivos que uno se puede encontrar en el internet. Provocativo y polémico, como bien pocos. Su último video también está fuera de lo común, superando con creces la barrera de lo absurdo. Este insulto a la pasión por el mundo del motor termina con una unidad del F-8 tributo calcinada sobre un campo de maíz. Y es que cometer semejante disparate solo puede ser obra de un necio, al margen de que pueda recuperar el dinero perdido e incluso sacar beneficio de tal obra a base de visualizaciones en YouTube. Y es que estos youtubers sobreviven y viven gracias al morbo de las personas, ya que millones de personas eligen consumir este tipo de videos. Y por más que no reciban aprobación, es tan atrapante saber hasta dónde va a llegar con sus vehículos que la gente se queda hasta el final del video. Luego de la breve introducción de este personaje trambólico de la internet, vamos a hablar de este increíble video que se grabó hace ya dos años, donde Whistlin nos prueba de que la Toyota es indestructible. La camioneta mediana Toyota Hilux es conocida por su confiabilidad y durabilidad, pero la prueba a la que la sometió el YouTuber Whistlin Diesel, especialista en destrozar todo tipo de cosas, sobre todo camionetas, rompe todos los récords. Como última prueba de un test dividido en 4 capítulos, la Hilux fue lanzada desde un helicóptero a 10.000 pies de altura, lo que equivale a unos 3.000 metros, pero vamos por parte. Hace apenas unos días, Whistlin Diesel, estadounidense de 22 años con un canal que tiene más de 2.55 millones de seguidores, publicó el primero de los capítulos de la serie Toyota Hilux Durability Test, donde presentó la unidad modelo 1989 equipada, roja, 4x4, volante a la derecha, de la Hilux que sería protagonista de la saga de 5 videos, 4 de pruebas extremas. En varios testeos, la camioneta por excelencia de la marca japonesa demostró su poder, hasta que el canal subió la puesta arrojándola desde un helicóptero. El equipo de Whistlin Diesel enganchó la Hilux a un helicóptero Kamanka Max. La primera prueba de caída para la camioneta fue a 152 metros de altura. El vehículo cayó de punta y si bien resistió una buena parte, uno de sus ejes se destruyó. Empezó por algo tan rutinario como dar un portazo. El lado del pasajero delantero se rindió con facilidad, pero el trasero aguantó hasta mil ciclos de duros portazos y siguió vivo. De hecho, los portazos eran tan fuertes que incluso dejaron abolladuras en la carrocería del auto. Además, los paneles de las puertas empezaron a ceder, junto con los adornos de goma. El portón trasero también recibió la misma cantidad de golpes, pero sobrevivió a esta tortura. Pero todo eso fue solo el comienzo. Whistlin Diesel sometió a la Hilux a una prueba extrema fuera de la carretera, que podría haber destruido fácilmente su suspensión. Y lo que es peor, se cargó un palé de bloques de hormigón, que pesan ni más ni menos que 1.200 kilos en la plataforma. Algo que está muy por encima de la capacidad de carga útil de esta camioneta de tamaño medio. Pero lo que pasó a continuación fue una absoluta locura. La Toyota Hilux fue enganchada a un helicóptero Keymax, desde el que primero cayó a apenas 500 pies de altura. Esa caída le provocó serios daños, pero todavía se le podía identificar como una pick-up. En una segunda instancia, fue lanzada desde 10.000 pies de altura, el equivalente a 3.000 metros. Para la segunda prueba, el equipo decidió elevar más la situación, además porque no podían disponer mucho del helicóptero ya que cada subida costaba 100.000 dólares el minuto. La Hilux fue enganchada una vez más y esta vez la altura alcanzada llegó a los 3.048 metros. El helicóptero soltó la Hilux, la cual comenzó a girar durante la caída. Una cámara GoPro montada en la camioneta muestra la velocidad de giro que alcanzó. Desde tierra, los responsables del canal aguardaban con sus cámaras el momento. A los 29 segundos de haber sido soltada, la Hilux aterriza con toda la fuerza. A pesar de haber ofrecido resistencia, esta altura termina por destruir el vehículo. Prácticamente luce como un inflable que está perdiendo aire. Si las pick-ups actuales son tan resistentes o no, es uno de los debates más comunes entre los fanáticos de este segmento. Podría la Hilux actual o cualquiera de los modelos contra los que compite en el mercado, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Chevrolet S10, Nissan Frontier y Renault Alaskan, entre otras, terminan con éxito un test drive tan salvaje como el que realizó este youtuber. Y sobre todo, ¿podrán hacerlo dentro de 20 o 30 años? Déjanos saber en los comentarios qué te pareció esta práctica. Será hasta un próximo video en nuestro canal.